Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con Showpark donde vamos a continuar por donde habíamos dejado y teníamos que hablar con nuestro amiguito. Hola, eres el niño nuevo, ¿verdad? Oh, genial, gracias por venir, siéntate. Vale. Como orientador, puedes hablar conmigo de lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que quieres hablar de... sexo. Verás, estoy formado en asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada, ¿sabes? Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es muy sencillo esto. Cuando quieres hablar de tu sexo, simplemente puedes empezar simplemente por decir, pues eso, si eres niño, niña u otro. Masculino, femenino, otro. Masculino, mismo. Tómate tu tiempo. Niño, vale, muy bien, por supuesto. Vale, niño nuevo, esto puede ser algo confuso, así que escucha con atención, ¿sabes? Si naciste niño, eso se llama ser un niño cisgénero, ¿sabes? O cis, para abreviar. Pero, bueno, quizá te hayas convertido en niño, ¿entiendes lo que quiero decir? Si no naciste niño, pero ahora te identificas como uno, bueno, eso se llama ser transgénero, ¿sabes? O trans, para abreviar, ¿sabes? Así que, bueno, te identificas con una persona cisgénero o transgénero. Pa, 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 pa. Vale, ¿me das un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo será un segundo. ¿Perdona? ¿Y eso? Hola, soy el señor McKay, el orientador escolar. Sí, hola. Tengo a su hijo en mi despacho y me acaba de decir que él es cisgénero. Eso significa que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Eh, ya lo sabía. ¿Malín? No, no, está bien. Solo quería que supiera que tenía otras opciones, ¿sabes? En fin. No siempre hay que aceptar lo primero que se nos planta en la cara, ¿sabes? Sí, no, me alegra, me alegra saberlo. Creo que a partir de ahora quizá yo pueda ser de gran ayuda. Muchas gracias, ¿sabes? Hasta luego, ¿sabes? Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Yo también soy hombre cisgénero y sé lo dura que puede ser la vida para un niño que ama a alguien del sexo opuesto. Recuerda que el amor es igual para todos, hasta para un chico al que le gustan las domingas, ¿sabes? En fin. Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. A ver, poco a poco estamos haciendo la... Vamos a hacernos una foto, ¿no? Hola, niño nuevo. No, no podemos. Vale. Ah, me imagino que nos hablará Carman. Vaya, vaya, vaya. Pero si es un niño cisgénero. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo. En fin. De la hostia que te voy a dar te vas a volver hetero como le hice a Dale aquella noche del 94. Te azotaré como tu papi nunca lo hizo. ¡Madre mía! No se hable más. Daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta. ¡Joder colega, qué puto asco! Eso te va a dejar cicatriz. No aguantes eso sin rechistar, ojete. Ardo como ese arbusto de la Biblia. ¡América, amalao que te den por el culo, socialista! ¡Eso habrá dolido, tío! ¡Madre mía, cómo está la gente! Te han herido. ¿Quieres saber más con el uso de consumirles? No, ya lo sé. ¡Madre mía! ¡Siente la vida de la cometa humana! ¡Que no tengo ganas! ¡Muchas gracias! ¿Quién va ahora? ¡Me toca! ¡Madre mía, vaya combo le hemos hecho. Es que ni quiero zurrar a esos tíos. Y si, emborracho por contacto. ¡Oler a Sika! Ten cuidado, tío. No queremos que los de prevención de enfermedades se metan. ¡Brindo por eso! ¡Ya se quema y muere! ¡Hasta luego! ¡El vete sopla con justicia! ¡La cometa humana está aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora! ¡Vuelve a la guarida del mapache! ¡Creo que tenemos que desarrollar tu personaje! ¡Mapache, corta! ¡Vale! Escuela primaria de South Park. ¡Vale! ¡Ahora con apache! ¡Vale, para origen estos! ¡Vale, pero primero vamos aquí! ¡A ver qué hay! ¡Nos falta esta zona! ¡Vale, vale, que es poner foto en varios sitios! ¡Vale, para colgar! ¡Vale, vale, vale! ¡No sé de qué va eso! ¡Ay, va, qué asco! Vale, eso me imagino que sea para alguna otra cosa Pero no tenemos aún el poder Me imagino Vale, vamos a ver el baño de hombres ¿Veis? Necesitamos aún algo Un poder o algo ¿En serio? ¿En serio tenemos ese poder? Bueno Pues eso, necesitamos aún Alguna cosita de poder nuevo Para estas cosas, así que Por el momento Pasamos Aparta, estamos creando caos Haces bien al escapar Del caos Sí, déjale el caos a caos Vale, perfecto Es peligros del caos A tomar por sacos Se van a ir Toca que el maestro esté orgulloso A lo loco, niño nuevo Una putada Que Solo soy un esbirro Sí, soy inmune Pero bueno Ya está a punto para nomar No eres rival para mi, amo A por una muestra de sangre Tío, te metes demasiado en el papel Toc de fresca Sí, ya me lo esperaba Vale, uno menos Ah, me toca Vale Verás las marcas que te quedan Inclínate ante el caos O paga el precio Lo ha palmado y nos arde Qué hijo de puta, tío A por ellos No lamento lo que voy a hacer ahora ¿Por qué no puede, tío? Chúpate esto El caos me protegerá, ¿no? Tu turno, destroza ojetes Vamos a palmar nosotros Pero bueno Ah, vale Que lo hemos pasado para allá Vale Adiós Parecían niñas estos La verdad Vale, aquí tenemos una mochilita Y pasamos para adelante Aquí ya habíamos estado, ¿no? Espérate que mire el mapa mejor No, aquí no habíamos estado Casa de bebé Habíamos estado aquí No me suena, ¿eh? No, aquí no habíamos estado Ni a coña Ni a fly ¿Veis? Ahí necesitamos otra cosa también Una vida nueva Vamos para arriba Vale A ver qué tiene por aquí Vale Vamos para arriba A ver qué hay Hola ¿Qué tal? Un selfie Y nos hacemos amigos De mapache gram Nuevo Vale Muy bueno Uy, espérate que no lo hemos hecho bien No puedo estar en redes sociales Con gente que no va a tope con la moda Lo siento Tengo cosas nuevas A ver Capucha tiburón Traje tiburón Ideal Precioso Vuelve pronto Tengo que hacernos Tengo que ponernos esto Para que no se hagas casa Para que no se hagas casa, amiga En fin Ya estoy a la moda Ya estoy a la moda Tengo que ponernos lo Cómo se hace Elaborar Trajes Además de bruja Brujería Y traje de brujería Vaya, te has hecho uno de mis trajes Venga, un selfie En fin Pa' flipar Ey Un dibujo ya hoy Nos vemos al mapache gram Y ahora me voy a quitar Esta puta mierda de traje La cabeza me ha molado este La verdad Ropa Creo que me sigue molando De este un huevo Manos Me molan Gafas Da igual Pelo El que me molaba a mí Creo que era este, ¿no? Buah, no me acuerdo Vale Vamos a seguir Ah, bueno Tengo que ir al baño Habitación de los padres Y todo eso Vale Rollo de tela Para elaboración No va a venir bien Vale Móvil de puta estúpida Y malcriada Venga, va Este qué nivel De dificultades Nivel 3 Lo hemos hecho antes Uno de nivel 4 O sea que 4 o 5 No me acuerdo Perdón Esto es nuevo, ¿eh? Siempre solíamos Hacer lo otro No cagar así Vale Polvo Apolo dulce perrito Venga Vámonos Espérate Aquí hay algo Para romper Velocito Sería el artefacto Aquí hemos estado No, creo que no Bloqueado Necesitamos aquí Igualmente Algo de electricidad Y aquí hemos estado No me suena, ¿eh? Tampoco Creo que me falta Solamente esta casa Por ver Pastel de mapache Y vamos al piso de arriba A ver qué hay Balón de fútbol Y más cositas Tela Vamos a andar 4 No está mal La verdad Nivel 2 Esto es una mierda Vale Perfecto Ala Niquelao Niquelao O sea Que nos faltan Pocos baños Vale Ya está Así que Hemos estado, ¿no? O sea Esta casa ¿Dónde se han escondido Los dichosos gatos Hala Asqueado Asqueado Y asqueado De los cielos Viene la justicia Veamos qué sabes hacer Niño nuevo Tío Mi trompa Está boquiabierta Tío, te metes demasiado En el papel Sí, a panama ese ¿A quién infectar? ¿Qué hago, Simba? Dios Es A B positivo Bingo Es A B positivo No puedo negarme a zurrarle A alguien de cuarto Te has portado como un campeón Pues sí, a palmar A no ser que este le cubre o algo Dios de cuarto Me toca Si no nos importa Tengo un globo en el En fin Nos va a dar el ataque Buenas noticias Me toca Te toca Tiene que haberle hecho Otro ataque para matarle Pero bueno Como le toca a este Venga, hasta luego Los puños lo arreglan todo, tíos A ver Hemos ganado Perfecto Estamos de puta madre Estamos de la vida full Esta casa no era Espérate Nuestra casa La siguiente roja Por Dios Siento que llevo esperando Tres años el autobús Espérate Estas personas son nuevas Mírate Con todo ese almacenamiento En tu dispositivo Vale Maravilloso No me creo Que aceptara esto Vale Perfecto Alabado sea el señor Pequeñín Somos un influencer De puta madre Vamos a ver Vamos a ver Que recompensa nos han dado Hostia Tu padre Ahí A full Tu madre seguro Está llorando En la cocina otra vez A ver Que nos hace Haki de gratis Traje 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 hipersónico Hoja de personaje Saúl Oh Gracias Pintura Joder Se han lanzado muchas cosas A ver La hoja de personaje Aliados Tengo la hoja de personaje De este Pero no tenemos Al personaje Pero de este Por ejemplo Tenemos La hoja de personaje Vale Raza Humano Androide Sexo Si por favor Joder Posicionamiento legal Velocista Implantes biónicos Criptonita La fricción En fin Y tenemos a este 10 ¿Cómo? 3 usadas Como acarrones Pero solamente Y un corazón abierto Listo Vale Vale Uno disponible 10 obtenidos En total Vale Pues nada Nos vamos ya De aquí Ay Deberíamos De irnos ¿Eh? Venga Gatito Gatito Otra vez Tío ¡Ah! ¡Qué hostia Mandao! A luchar Bailemos Bueno No literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? ¡Hia! ¡Ay! ¡Que te lo masajé Tu novio! ¡Preparaos Para los sonidos Irritantes De mis zumbidos! ¡Qué bien! Genial Otro cero negativo Pues daros una paliza Me resulta Bastante terapéutico ¡Ja! ¡Ja! Lo he hecho Especialmente Para ti Tomad Vuestra medicina ¡Ah! ¿Cómo coño Has conseguido Láseres? Yo quiero Mitad cometa Mitad hombre 100% Superhéroe Venga Vamos bien ¿Quién necesita Que le peguen mucho? Hora de propagar Enfermedades Vale Este lo matamos ¡Picaduras! ¡Ya! Vale Falta uno solo Bueno Este también está A punto de morir Pero bueno Para ser unos críajos Estáis bastante pena Me mata este ¡Sí! No pasa nada Nos esforzamos En reducir El número de alumnos Por clase Mocosos Aquí los malos Lamentan Sus decisiones Vitales Vale Vale Perfecto No viene muy bien Hacer esto No sé si ir a esta casa A ver Si me hago un selfie contigo ¿Te largarás de aquí? Sí Vale Sí, lo logramos En esta casa no hemos estado Qué raro No tío No hemos estado aquí Eh niño nuevo Hagámonos una foto Qué raro A lo mejor Es que estaba bloqueado Antes No sé Mejor nos soltamos el pelo Nos vemos en internet En fin Vamos para el piso arriba Traki Baño Vale Dificultad Dos Vale Perfecto Limpio Chaval Venga No sabemos Vamos con ese código secreto Tiene que haber algo ahí No, tampoco tenemos nada De esto aún Este niño debe de tener problemas En casa Espérate Es que no me acuerdo Eh Sí, creo que era esta casa Pues tampoco No, está la de Carmen Joder Tío ¿Cuál es? La casa que quería Allí buscas La del abuelo Para la misión Esta era, ¿no? La de Hecho de menos a mi perro Pache Es tan feliz y baboso Él me hubiera traído condones A este pimpollo le espero un buen rato de ejercicio Hagámonos una foto delantes Delante, ¿sabes? Gracias, hijo Eres mejor persona que el inútil Ni de coña, cagarro Tienes muy pocos seguidores Perdona Tienes que proteger mi hashtag Pues si tienes Vale Eh A ver ¿Qué pone ahí? Espérate Ah, abrir mapa Ahora como Apache Eso lo haremos ahora luego Primero quiero hacer Todas las misiones que me quedan Tenemos esta En cuenta el sospechoso Pies energéticos Vale, esto es lo que queda por aquí Por coger Tacos Freeman Joder Ahora Raisins Eso es que hay cosas nuevas ahí Aquí no pudimos ir, eh Esto estaba bloqueado Antiguamente Son cosas que no hemos visto aún No sé, no entiendo Vale, pues ¿Dónde estamos? Estamos aquí Eh, eh, eh Vale, pues nada Vamos para atrás Y usamos el Teleport de estas propiedades De nuestra vida Y nos vamos para otro lado ¿Vale? Usar ¿A dónde vamos? A dónde Aquí Adiós, niño nuevo Muchas gracias Llámame cuando tengas que ir Alguna parte rápido Llámame cuando tengas que ir Alguna parte ra Ra Llámame cuando tengas que ir Alguna parte ra Ra Que dejes de repetirte Coño Estás cerca del escondrijo Encuentra una entrada Y ten cuidado Estará armado hasta los dientes La visión térmica indica Que el sospechoso Está detrás de la casa Ven, gatito, gatito Pero si te he tirado De verdad, eh Bueno, menos uno está asqueado Ya está lista Vosotros seis vicera Malos ¡Qué putada! Voy a hacer sangre, chicos Joder colega, qué puto asco ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso En secundario Sí, ya me lo esperaba En fin ¿Tiene tormento? Te elijo a ti Chúpate ese mocoso ¡Joderos, niño nuevo! Es que hacemos más años así Ahora mismo Estamos asquerados Pero bueno Buah, me matas a este Eso ha sido muy satisfactorio Ah, me toca Vale Me encanta cuando los chamuscas así de bien Tengo algo para ti Vale, lo enfurecemos Y bloqueamos esto Vale, esto lo matamos de una hostia ¡El vento sopla con justicia! ¡La cometa humana está aquí! Buah Es que no podemos pasar por aquí, eh Ah, vale, sí A este le podemos dar ¡Jaiyá! Vaya mirada, cometa humana Pero estoy ahora para mal Igualmente ¡Súper puñetazo! Todo esto me la trae floja ¡Hurra bocaditos de limón para todos! Vale Perfecto Vale, un segundito chicos Vale, seguimos Tenemos que ir aquí Debes tener contacto visual Eh, ¿quién coño eres? ¿Qué coño haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! Contacto visual ¿Pero qué coños queréis que estáis haciendo en mi casa? Claro, como es negro Todos van a por él ¿Qué cojones os pasa? ¡Sal de mi puñetera casa, hostias! ¡Dispara tú! ¿Qué coño es lo que queréis de mí? Mira, solo defiendo mi castillo Se queda ahí, güey Vale Joder, eres la hostia, superhéroe Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad Pásate por aquí y échanos un cable Aquí ya habíamos estado, ¿no? Sí Aquí ya venimos y está todo abierto esto Vale Vale Tengo que ir a comisaría a policía Pero que no lo tenemos Está, está Bueno, ya iremos cuando pasemos por ahí Porque es que si no Vamos ya a ver De qué trata la La misión principal Vamos por aquí Necesitas ir a algún sitio A casa de carma Hasta ahora Venga De qué tal Opa abajo Puta, zorra, mamá Puta, zorra, mamá Ah, niño nuevo, toma asiento Ahí no, ahí no Bien, bueno ¿Qué tal va todo? Bien, buena charla Mira, creo que tienes potencial Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así Enhorabuena Creo que me gustaría hablar un poco contigo Sobre tu personaje superhéroe El personaje da asco, la verdad Y creo que te dejaré combinar clases Vamos a elegir otra habilidad Bueno, ¿qué tipo de habilidades quieres incluir en tu repertorio? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Velocista Combinar Elementalista La toneta sigue inmediatamente retrocute y congela a sus enemigos Mejora a sus habilidades y mantiene la humildad del entorno Ciborg Psíquico Ah, psíquico no me mola Ciborg Elementalista Qué momento más increíble Estarás emocionada Elementalista Como tormenta y el capitán planeta, supongo No, no, estoy viendo un poco a ver los ataques que tiene, amigo Congela Electrocuta Es que tiene ataques guapos esto, eh La celeridad es un daño importante en un superhéroe Elementalista No sé cuál, eh Porque que tenemos nosotros Y hacemos pupa Pero, claro, hay un ataque, por ejemplo, que no me gusta Podríamos cambiar por alguno Ciborg Y daño ya hacemos Tenemos a personajes de daño Vamos a coger Elementalista Elementalista Si me llueve encima, es culpa tuya Bien, creo que esas dos combinarán bien Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado Regresemos a aquella fatídica noche A tu niñez Esa noche no podías dormir Pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese un lugar mejor Te dirigiste al espejo ¿Otra vez? Vamos a cambiar el pasado, ¿en serio? Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte Oíste un ruido Era el llanto de un bebé Ahora un bebé En el pasillo viste como dos sismos atacaban a un bebé indefenso en el suelo Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé Sabías que tenías el poder de venerarlos Así que usaste tu poder recién descubierto Llegó el momento de parar a esos nadones Así que atrapaste al más grande con una prisión helada Apresionado por el frío El intruso solo pudo ver como su turno pasaba ante él Oye, no puedes quitarle el turno a alguien así como así Sí, ¿quién te crees que eres, chico? Los intrusos se te acercaron Pero no sabían que se habían dispuesto a la perfección para una trampa de arena Creo que este crío tiene poder sobre el hielo y la tierra ¡Imposible! Aprovechaste la oportunidad para curarte y concéntrate Me voy a mover aquí Oh, tío, por fin puedo hostiar a este puto crío Estabas concentrado, apenas sentiste el golpe y preparaste tu poder definitivo Invocando los poderes del hielo, el agua, la electricidad y la tierra Desataste sobre los intrusos un asalto elemental ¡Oh, toma, muy buena! Estoy electrocutado Vale Oye, pues mola los poderes de este, ¿eh? Sí, sí, bueno, vale Y los derrotaste Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo Y entonces sucedió algo inconcebible ¡Tu madre! Viste a tu padre follándose a tu madre Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre Vale, o sea, que la historia es a siempre Es muy fuerte, colega Lo siento mucho Sé que seguramente quieras saber por qué ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo ¡Alerta, mapache y amigos! ¡Alerta, mapache y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta de mapache y amigos! ¡Aquí, mapache, ¿qué sucede? ¡Los colegas de la libertad! ¿Qué han hecho ahora? ¡Ida a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos! ¡Mapache! ¡Corta! Niños nuevos Vas a necesitar esos poderes recién descubiertos ¡Sígueme! Vale Y pone cuatro espacios para poderes Vale Por ejemplo, me gusta más el ataque este Este es el de fuego me mola más Me gusta más el de hielo Y dura ayuda no me mola Y me gusta el rayo este Así que por ahora esto Mola Mola, puedes combinar poderes Eso está muy guay No hay tiempo que perder, ojete Vamos a la calle principal Por aquí, ojete Hacia la parada del bus Es un atajo Mi mapache sentido está que arde Los colegas de la libertad se mueven Se avecina un enfrentamiento Sí, por aquí Vamos Hacia la parada del bus Joder Las misiones de Ascoltas son lo peor Estamos cerca Ve hacia la calle principal, ojete Y prepárate para luchar Sí, un poquito más No, por ahí no La calle principal Los colegas de la libertad están en la calle La calle principal Nosotros no Estamos aquí, esperándote Es esta la calle principal, ¿no? Ah, vale La calle principal La otra Joder, vale, vale Se supone que... Se suponía que éramos un dúo ¿Recuerdas, Twig? Recuerdo Cuando me salí de Mapache y Amigos Debiste venirte Me gusta Mapache y Amigos Porque tenías tus propias pelis Qué bien que estás aquí Se están poniendo serios Super Craig tenía que tener pelis Antes de presentar a Wonder Twig Vuestro grupo así que no tiene sentido Porque eres un traidor, Twig Y ahora estás con un grupo de super traidores Lo empezasteis vosotros Los que pensabais que algunos héroes Merecen un trato preferencial Nosotros no somos los que abandonamos La puta franquicia, Mysterion Eric, tienes que escucharme Ahora mismo te estoy hablando por telepatía Sal de mi cabeza, Timmy Vuestra franquicia no tiene futuro Afronta la verdad, Eric Sois un montón de gilipollas Nos ha llamado gilipollas En mi mente ¿Sí? Se acabó, hijo de puta ¡Ah! Vale Eh... Hacer cambios Super Craig está bloqueado Vamos bien De los cielos viene la justicia A por una muestra de sangre Tío, no te flipes Genial, disculpadme mientras voy a vomitar Hostia, que cabrón Soso No, tú eres un soso El más soso de la sosa historia También es muy soso ¡Au! ¿Tú y que está herido? ¡Qué sorpresa! ¡A volar Pelo quemado Se me ha quitado la sed Es mi turno He, papá Hoy has cruzado tu camino con el del niño de cuarto inmortal equivocado Coche 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 Si no te mueves de una puta vez, te atropello ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te follen! Estamos en guerra civil, capullo ¡Despejado! ¡Despejado! Me toca Ven a por mí, capullo Protejo a los inocentes y defiendo la ley ¡Uf! Quizá esto te haga entrar en razón Ahora se retrocuta Y la paga ¡El crimen es una enfermedad! ¡Yo soy la cura! ¡Tot de fresca! ¡Au! ¿Has pensado que la vida te castiga por ser un imbécil, Twig? ¡No! ¡Soy la! ¿El niño nuevo os dará cera, colegas de la libertad? ¿Quién es el primero que tiene que... Este Ah, me toca Vale ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Otro derribado! ¡Se podría decir que ha acabado por los suelos! Venga Mata a este Puñetazo, mega puño Este está congelado No puede hacer nada Tomando la acción Te hago simba ¡Eh! ¡Era yo el que derrotaba a Wonder Twig en mi peli! ¡Ya has equivocado de bando, niño nuevo! Listo para despegar Ah, ¿me toca? ¿Todo que acabaré yo? ¡Y que gata por huel... ¡Tacó el tornado! ¡Uf! ¿Aún estás en el bando correcto? Sí ¡Ah! ¿Habéis perdido, villanos? Pues ha muerto solo ¡Peparaos para el enjambre! Vale 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 Pues nada Un momento Y Mapache ¡Ah, mierda! ¡Vamos! Mapache, ¿qué ha pasado? ¿Timmy se ha escapado? Me... Me ha violado la mente a saco ¿Estás bien? En serio, tíos Me ha jodido el cerebro ¡Ah! Lo agarré Luchamos un rato, pero Sus poderes mentales son muy fuertes Entonces todo ha sido en vano No ve el todo Tengo el móvil de Timmy ¿En serio? ¿O tendrá alguna pista? Llevémoslo a la base Super Craig lo analizará Vale Disculpad que he tenido que parar un segundín Y ha pasado todo eso Eh... Ya que estamos aquí Eh... Teníamos aquí que... Vale, aquí no Por ejemplo Bueno, espérate Este ¿No se hizo una foto con nosotros? Me halagas, niño Pero un superhéroe Tiene que ser especial Para impresionarme Si os soy impresional Hola ¿Eres el pequeño superhéroe Que está consiguiendo seguidores En Instagram? Se te requiere En el ayuntamiento La alcaldesa de South Park Quiere hablar contigo No la hagas esperar Vale, pues voy para allá A ver No te voy a seguir si la alcaldesa no lo... Hola, pequeño... Soy la alcaldesa de South Park. Debe de hacerte ilusión estar aquí. Vale, verás. Quizás puedas ayudarme. Esa nueva oleada de crímenes de la ciudad no es casual. Algún grupo o alguien está tratando de hacerme quedar mal. Cuanto más sube el crimen, más gente empieza a pedir mi cabeza. Quienquiera que esté detrás de esto quiere que me sustituyan. Necesito gente como tú. Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes. Mi carrera política depende de ello. ¡Cancela todas mis reuniones de hoy! Eh, hoy no tiene ninguna reunión, señora. ¡Excelente! Quizás, si te sigue la alcaldesa... Vale, eh... ¿Dónde hacemos lo de la alcaldesa, tío? Bueno, espérate. No tenemos más misiones. Está esta, que bueno... Toma todos los títulos de ojo de personaje de Machaca Raisins. No sé. Igualmente vamos ahora a ver qué es esto de aquí y ahora iremos para allá, ¿vale? Estamos aquí, así que vamos a subir para arriba y vamos a lo de Raisins, va. Justo tenemos ahí atrás lo de Raisins. Hostia, pero es que no podemos ir para allá, ¿eh? Bueno, ya que estamos en la central policial, a que nos den la placa, ¿vale? ¿Quién se supone que eres? ¿Un editor de moda? Venga, pasa. Espérate, ¿nos podemos hacer una foto? Bueno, luego. A ver, tú, dame la placa. Estoy ocupado, chaval. Más tarde. Ándate con ojo con los tíos chungos. Ya sabes a lo que me refiero. Hagamos un trato, niño. Haz lo que te digamos y no te disparamos, ¿vale? Piérdete, niño. Bueno, te tienes que dar una placa. Cabrones. Sí, sí, tira, tontao. Claro, me haré una foto con el pequeño detective. Ah, vale. Pones. He oído que estás haciendo trabajo policial extraoficial, justiciero. Genial. Vale. Qué día tan productivo. Pues vamos ahora para allá. Espérate, ahí se puede subir. Vale, tenemos que ir para atrás. Si... La puta es que no tenemos aquí nada. Joder, en serio. ¿Cómo podemos ir ahora para allá? ¿Cómo podemos ir ahora para allá? Joder, es que... Tengo que ir a una buena vuelta, ¿eh? Os tiraron bien, ¿eh? Madre mía. ¿Necesitas ir a algún sitio... R... 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 Rápido? Sí, por desgracia. Tengo que ir aquí y por el callejón nos vamos para allá. A ver qué quiere el chico este. Por ahora, quiero más historia. Algo más así guay. Porque el primero tenía muchas cosas. Entre los abortos zombies nazis estos. Que sí, luego el tema de los alienígenas. Que sí, no sé qué. No sé. Tenía cosas que... Eran una pasada, ¿eh? Espérate que yo creo que me estoy liando. Espérate que yo creo que me estoy liando. Venga, va. Empece el combate y lo dejamos aquí. Hola, monadas. ¿Puedo recomendaros unos mini entrantes antes de la paliza? Vale. Ah, ¿quién le haría esto a una chica Raisins? Me alegro muchísimo de que estáis aquí. Preparaos para los sonidos irritantes de mis zumbidos. Picaduras. Sí, ya me lo esperaba. Ahora, una menos. ¿Pedido listo, monada? Que nadie publique una foto mía en Mapache Gram. Vale, se ha ido apalmado. Mira el reloj, crimen. Es la hora de la cometa. ¿Y eso qué cojones significa? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Bueno, que os traigo! ¡Ay, me va a enamorar! ¡Cabrona! Ya está asqueada también. ¡Vamos allá! ¡Puñetazo Megapuñoru! Megapuñoru. Lo he congelado, mi amigo. Piensa en una brisa cálida y una pava sexy en bikini. Vale, ya no puede hacer nada. Siente la ira de... ¡La cometa humana! Es que no podemos hacer nada. Le damos a este... Espérate, no. Eh... A ver, sí. No te preocupes, te patejo. Gracias. Te azotaré como mami hacía con papi en canto. ¿En serio? Toma esto, monada. Si le pego a Mosquito para romper el hechizo, seguramente morirá. ¡Puñetazo Megapuño! ¡Amigo abatido! No, no quiero... ¡Ah! Mi trompa está boquiabierta. Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Oleras chica! ¿Eh? No aguantes eso sin rechistar, ojete. Madre mía, me están enamorando a todo Dios, ¿eh? ¿Puedes confiar en mí? Mi exoesqueleto es tan duro como el adamantium. Lo dejáis ya. Espero que lo estáis pasando bien, aunque no mucho. Hombre, pues si me dejas un poquito... Todo esto me la trae floja. ¡Hemos perdido a uno! Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales. Vale, perfecto. ¡Hemos ganado esta! Y... Vale. Vale, esto era lo último que faltaba. Lo que quería mirar es esto. Aquí tenemos como una misión, pero no sé a qué se trata. Si hay que venir aquí para matar a gente... ¿Queréis patatas a la diablo? Con extra de diablo. Sí, solo me hago celtis con superhéroes Karate Kid que dan buenas propinas. Karate Kid. Lo siento, solo sigo a superhéroes psíquicos. Paso, chaval. Solo sigo a superhéroes Tibor. Ah, ¿eres elementalista? Claro, hagámonos una foto. Alá, fotito con elementalista. Vale, buena suerte con tus cosas de elementalista. Tienes que comprar un pase de selfie, lo siento. Un pase de selfie. Tenemos cosas nuevas, mamón. Pase de selfie, ¿en serio? No, me lo hago. No, no, no. ¿Qué pasa si lo tienes que comprar? ¿Qué pasa si lo tienes que comprar? No, no. No, si. Hay algo que comprar un pase, ¿qué es más para donde el pase? No, no. Se va a preparar. No, no, no. Ya no. Ya no, no. No. Perdón. Además, no. ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Deja de intentar impresionarme! ¡Oh! ¡Tienes un pase VIP para un selfie con Mercedes! Tienes que comprar un pase Ah, eres un destructor Que guay, vamos a echarnos un selfie Soy gay por los velocistas, lo siento Soy gay por los velocistas Lo siento, solo sigo a superhéroes plantamantes Llave del garaje de Clyde Oh Vale, o sea que aquí vendremos más adelante Pues eso, para tener más gente Mira, hemos subido de nivel de influencers Vale, pues nada, parece que lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Cuando nos venguemos, nos vamos a comprar botas de pelo Vale, pues nada, vamos a dejarla aquí Así que espero que os haya gustado, comentaros que os ha parecido Y hasta el siguiente episodio, chao ¡Suscríbete al canal!